Arrancó el Censo Económico 2014. Este evento será el primero en el que se utilice la tecnología para el levantamiento de la información. En el estado de Nayarit, se contempla censar a 58.000 unidades económicas con el apoyo de 250 personas. En las zonas urbanas vamos visitando a cada una de las viviendas y vamos tocando la puerta preguntando si tienen una actividad económica. Si son generadores de algún producto, si lo comercializan o si prestan algún servicio. Y en otros casos ya vamos directamente sobre un establecimiento con base en un directorio que ya tenemos. Entonces ya tenemos un buen número de establecimientos en ese directorio. Los censos económicos se llevan a cabo cada cinco años. En esta ocasión hay innovaciones como el uso de la tecnología para el levantamiento de la información, gracias a lo cual se puede conocer el directorio de unidades económicas anteriores y su ubicación. Es importante saber que las personas que levanten el censo estarán debidamente uniformadas. Están perfectamente uniformados. La idea es que la población los pueda identificar perfectamente, que los pueda saber que son compañeros de Inegi, traen su café, traen su uniforme y también traen su computadora. ¿Quiénes van a utilizar la información? Ya se ha dicho que quienes investigan sobre el tema económico, el sector privado desde luego, el sector público, la sociedad en general y desde luego quienes están formando parte de este sistema de información nacional. El levantamiento del censo se realizará del 4 de febrero al 31 de julio de este 2014 y los resultados se darán a conocer un año después. Denise Rivera, Meganoticias.